Y es momento de recibir a la bella Brenda Angulo con consejos para aquellas personas que sufren de piel grasa. Adelante Paola y Fran con esos tips caseros. Venga ya, Oren. Muchísimas gracias. Pues casi llegando a la recta final de tu ciudad, espero, con nuestra guapísima Brenda Angulo, que ya la estábamos esperando con ansia. Y el día de hoy, de verdad, antes que nada, bienvenida a tu ciudad. Gracias, gracias a los dos, la verdad. Estoy bien contenta de que me tocó hoy con ustedes. Ah, sí, nosotros también. Eso le dices a todos, ¿eh? A todos, sí. Ya te caché. Ahí lo he visto. Ya te caché. El día de hoy nos vas a hablar de un tema que yo creo que a muchos nos interesa porque nos ha pasado, que de repente tenemos la piel un poquito grasosa, la piel del rostro. Entonces nos va a dar todos los tips y recomendaciones caseras para evitarlo. Mira, el tip de hoy es una mascarilla para cutis graso. No todo el mundo tiene el cutis graso. Puede que a veces tengas un poquito de brillo, pero no significa que tu piel sea grasa. Eso lo tienen que ustedes ver en el espejo, exactamente, hacer una valoración. Pues cuando, luego, luego, cuando te lavas tu rostro, cuando es el seco, el cutis, sientes que se restira. Pero cuando es graso, luego, luego, se ve la grasita, no necesitas ponerte cremas. Ok. Aunque sí necesitas, pero hay cremas especiales precisamente para el cutis graso. Te untas la crema. Te frías un bistec. Hay algunas ventajas, de verdad, para el cutis graso, como que envejece más lento y es más resistente a los rayos del sol. Entonces tiene sus ventajas, ¿no? Pero, bueno, las desventajas son los granitos, las imperfecciones que son más comunes. Te ve brillosa la cara siempre. Los puntos negros, exactamente, en la nariz. Lo que ustedes pueden hacer es una mascarilla que les voy a dar. Es una receta totalmente casera y eso se les recomiendo que lo hagan una vez a la semana. Necesitamos tres fresas, que las vamos a aplastar con una cuchara hasta hacer como una papilla. Entonces aplasta las fresas, le agregas una clara de huevo batida, ¿no? Bates la clara también. La clara de huevo, nada más. Nada más la clara. Lo mezclas muy bien, te lo aplicas en el rostro y lo dejas por 20 minutos. Esto después lo retiras con agua tibia y luego enjuagas muy bien con agua fría para cerrar los poros. Exactamente, es muy importante que hagan ese ritual. Agua tibia, luego agua fría. Y esto lo puedes hacer una vez a la semana, lo acompañan con una vaporización que también va a eliminar las impurezas en la piel. Y ahí van otros tips. Hacer ejercicio es buenísimo porque la sudoración también ayuda a eliminar impurezas. Toxinas. Exacto, en el rostro, entonces su piel va a estar más limpia. Hagan esto una vez a la semana, lávense su rostro en la mañana y en la noche, o sea, dos veces al día con un jabón neutro o un jabón especial para cutis graso. Y las cremas que van a utilizar tienen que ser libres de aceite. Ahí sí, todas sus cremas, su protección solar, libre de aceite para que su cutis esté, digamos, lo más... Mate. Mate, exacto, que es lo que siempre buscamos, ¿no? Y nos tenemos que aplicar una vez a la semana. ¿Y si vemos resultados? Por supuesto que sí. Excelente. Es que todo... Lo natural es lo mejor, ¿verdad? Pero además toda la belleza es constancia. O sea, igual que el ejercicio, igual que a veces la alimentación, pero todo lo que te haces de tratamientos en el cabello no ves resultados a la primera vez. O sea, la primera vez que haces el ritual. Hay que ser constante, hay que, digamos, hacer tu ritual de belleza y tú te vas acostumbrando, de eso se trata. Así que ya lo saben, esta mascarilla de fresas y clara de huevo es muy sencilla, muy económica, totalmente son productos que tenemos en casa. Y bueno, háganlo ahí, me platican por mail, ¿cómo les fue? Seguro que sí, pues muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Como siempre, guapísima. La única duda que me quedó es cuándo es seco y brilloso, pero me la resuelves. Ya tenemos un tema para después. Bueno, no, el cutis graso brilla siempre. Nunca sientes que se te restira la piel, ni recién lavada o el rostro. En cambio, el cutis seco es cuando te lavas el rostro y luego luego sientes que se te restira, que tu piel necesita hidratación inmediatamente. Y luego está el cutis mixto, que puede brillar en la zona T, pero alrededor de ojos ya esta parte es seco. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias por resolver la duda.